Los enormes y atorredores dientes de Alan por Jarvis. Alan venía de una gran familia de aterradores lagartos. Él era conocido en toda la selva por ser muy aterrador y eso era lo que hacía mejor. Alan comenzaba el día lustrando sus escamas, afilando sus uñas y cepillando cada uno de sus grandes y aterradores dientes, al menos 10 minutos cada uno. Y después de practicar sus caras espantosas en el espejo, él entraba sigilosamente a la selva para su ronda matutina de asustar a los animales. Alan iba chasqueando y gruñendo. Y decía cosas como, Yo soy el gran Alan, temanle a mis filosos dientes. Él hacía saltar a los sapos del estanque de nubios, caer a los monos de los árboles y a los loros chillar del terrible miedo. ¡Muajajajaja! ¡Me encanta ser aterrador! Decía Alan riéndose. Después de un largo día asustando a los animales de la selva, Alan volvía a su casa en el pantano a relajarse, terminando su crucigrama en el periódico. Y... ¡Sacarse sus dientes postizos! Nadie sabía que Alan tenía dientes postizos. ¡Buenas noches, dientes! ¡Que tengan unas buenas noches mis aterradores dientes! Decía Alan mientras guardaba sus dientes con mucho cuidado en un super secreto escondite. Una mañana, Barry, el castor, se había levantado temprano. Él estaba recolectando madera cuando pasó al costado de Alan que estaba completamente dormido. Asustado de que Alan pueda despertar y morderlo, rápidamente saltó detrás de un arbusto. ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! ¡Ah! Pensó Barry justo cuando un par de dientes postizos cayeron del arbusto haciendo un sonido familiar. Cuando Alan se despertó, sus dientes no estaban. ¡Mis dientes! ¡Mis dientes! ¡Dónde son mis dientes! Y ahora, ¿qué cosa va a hacer? ¿Podrá seguir siendo aterrador sin sus dientes? Igual decidió entrar a la selva como siempre. Él hizo saltar a los sapos de la laguna. Hizo caer a los monos de los árboles. Hizo chillar a los loros. ¡Quizás nadie se dé cuenta! ¡Pero de risa! Alan ya no era tan aterrador sin sus dientes. Alan se escabulló de regreso al pantano. Nunca se había sentido tan avergonzado. Él venía de una gran familia de terroríficos lagartos. Y ahora, ¿qué iba a hacer? Él no sabía hacer otra cosa. El pobre Alan se puso a llorar. Un poco al comienzo. Pero luego, las lágrimas seguían viniendo. Él aulló y aulló más que todos los animales bebé de la selva juntos. Y él no pudo parar de llorar hasta que... A la mañana siguiente, todos los animales de la selva fueron al pantano de Alan con sus grandes y aterradores dientes. Te vamos a devolver tus dientes, dijo el sapo. ¿De verdad? Contestó Alan. ¿Ah? Pero con una condición. Debes dejar de molestarnos. ¿Ah? Le advirtió el lor. ¿Pero qué voy a hacer? Yo no sé hacer otra cosa que asustarlo. Tenemos una idea. Concluyó el sapo. Así es que cada día, después de ilustrarse las escamas, afilarse las uñas y cepillar sus grandes y aterradores dientes, Alan entraba en la selva y se convertía en Alan el jardinero, Alan el peluquero y Alan el dentista. Pero todas las noches, él era Alan el gran aterrador cuentacuentos, emocionando a los animales de la selva con sus aterradores cuentos. ¡Muajajajaja! ¡Me encanta ser aterrador! Se reía Alan. Y algunas veces, hasta le prestaba sus dientes a Barry. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina